Hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video con los chismes de ayer, de hoy, de mañana y los de la próxima semana, aunque ustedes no lo crean. ¿Y qué está pasando mis queridas almas chismosas? Hoy les traigo un nuevo capítulo de todo el drama que se está viviendo entre Miku, la mamá coneja del internet y alias Queenie. Y antes de pasar con toda la información, quiero pedirles dos grandes favores, que por favor no se olviden de regalarme un like y un comentario en este video y también que apoyemos a alias Queenie en su página de emprendimiento. Y ahora sí, antes de pasar con toda la información, quiero dejarles muy claro que alguna de estas declaraciones que hizo alias Queenie, vamos a tomarlas como un rumor, como un presuntamente y un supuestamente, porque no tenemos evidencias, no tenemos capturas, audios o videos que respalden estas declaraciones que hizo alias Queenie hasta el momento. Y este video va a ser un 2x1 y estas declaraciones que hizo alias Queenie están muy jugosas, muy jugosas, así que por favor no se pierdan ningún segundo de este video, que tal vez quede algo largo, pero créanme que se van a entretener con toda la nueva información que alias Queenie expuso de la mamá coneja. La primera parte de este video, alias Queenie comentó que presuntamente y supuestamente, Mané, el ex de la mamá coneja, tampoco la satisfacía dándole al peluche, así lo reveló alias Queenie, aseguró que ella tampoco se sentía satisfecha con el desempeño de Mané. Y tal parece que mamá coneja es una mujer muy ardiente, muy fogosa e insaciable. Por otra parte, y la más importante de este video, al parecer mamá coneja tendría dos tinieblos más, aparte de su Solecito, que es el oficial, y que la atenderían cuando Solecito no quiere cumplir con sus deberes de darle de comer al peluche de mamá coneja. Alias Queenie aseguró y relató que en una de esas cuantas salidas que tuvieron cuando eran amigas con la mamá coneja, Solecito dejó a mamá coneja sola con sus amigas porque según él se sentía mal. Al ver esto, mamá coneja se puso curiosa y se puso a buscar a otros de esos muchos hombres que ella asegura tener detrás de ella para que le hiciera el pavocito, así como lo oyen mis queridas amigas chismosas. A continuación los voy a dejar con las declaraciones que hizo alias Queenie exponiendo nuevamente a su mamá coneja, que están en candela. Sí, es que como hay más gente, sí pues, no están soportando las verdades de su señora. Ándale, sí, sí, si me vuelven a tirar el live, si me vuelven a restringir por su culpa, voy a sacar las capturas. En donde su señora, su mamá coneja, le está rogando al Mane que la desbloquee, porque sí nos mandó capturas. A ver si no le va a dar pena que la gente ande viendo cómo andaba de rogona con alguien que ni siquiera volvió, con alguien que ya ni siquiera la topa. Yo quiero saber si Mane la dejaba satisfecha, porque con los audios que salieron, oh my god, este, pues creo que no, no la dejaba satisfecha. Winnie, es verdad que tenía muchos chicos detrás de ella. Este, pues, ya me mandaron unas rosillas por ahí, el Batis, Katy, este, Lena. Les voy a contar ese chismecito. Ay, gracias, Batis, gracias, Maribel. Uy, seis rosas, muchas gracias. Muchas gracias, Katy. Así da mucho gusto contar. Les voy a contar un chismecito que no he contado. Bien bueno, bien bueno. Gracias por tus rosas, Maribel. Lleganme mandando. Y yo les sigo contando. Ojalá que esté viendo, doña Neza. Ojalá que esté viendo. El Jeffrey, muchas gracias, Jeffrey. Este, pues, vean, eh. ¿Cuándo fue Iliana? Muchas gracias, Iliana. Muchas gracias por las rosas. ¿Cuándo fue? No me acuerdo si fue la tercera o la cuarta vez. Que fue que yo fui ahí a CDMX. No sé, vamos a ver. Y se supone que íbamos a salir, este, doña Neza, otra chava, Solecito y yo. Mi esposa solo me pudo acompañar una vez. De ahí por allá, ellas no lo volvieron a ver hasta la última vez que nos vimos. Entonces, este Gabo se sentía muy mal, tenía como gripe, tenía calentura y, o sea, no se sentía bien. Fuimos por doña Neza a su trabajo. De ahí, nos fuimos a su depa y nos fuimos caminando porque de su casa a su depa son como 15 minutos caminando. Y ella decía, no está bien cerca, hay que caminar. Entonces caminábamos. Doña Neza, Roswote. Es que así ya lo ubican todas porque luego nada más digo M y todas. Mane y yo no. Misa y yo no. Entonces, doña Neza, no me pierde. Sí se pasa de lento, pero igual supongo que no lo sabe o sabía. Y entonces él dijo, ¿saben qué? Yo no las voy a acompañar porque no me siento muy bien. Pero váyanse y diviértanse. Y nosotras, no, pues sí. Nos fuimos a zona rosa. Siempre íbamos a zona rosa. Nos fuimos a zona rosa. Y ella como que de verdad como que se transforma cuando bebe. Y de repente como que se empezó a enojar. Y yo así de... Pero ¿por qué, no? O sea, ¿qué pasó? Y decía, es que no me quiere. Es que si me quisiera hubiera venido aunque se sintiera muy mal. Porque pues yo estoy aquí. Yo puedo conocer a cualquier persona. Y no le importa. No le importa. Entonces no me quiere. Y es como de... Este... Pero es que se sentía mal. Y ella pues sí, pero... Pero si me quisiera aquí estaría. Tenía calentura, amigas. O sea, de verdad no se veía bien. Y entonces ella se empieza a escribir con otro hombre. Porque aparte de Solecito, había dos más que siempre le están escribe y escribe y escribe. Y Solecito ya ubica a uno. Porque pues una vez le cachó los mensajes. Entonces, le empezó a escribir, ¿no? Como de pues ando en zona rosa con mis amigas. No quieres venir. Y este amigo siempre le daba largas. O estoy muy lejos. Me acuerdo que ese día le dijo, pues yo ando con unos amigos en no sé dónde. Si quieres vente con tus amigas. Y ella así de, ay no. Pues si me quisiera, también. Si él me quisiera, él vendría a destacar a zona rosa. A la chingada. Siempre decía así. A la chingada, Clarita. Pero siempre que podía, le volvió a escribir. Siempre que se sentía mal por algo que Gabo le hacía. A veces sin intención. O a veces, pues sí se ganaban los enojos. Siempre era como de, ay pues le voy a hablar a tal, tal, tal. Y sí, o sea, y siempre fue. Y no se vieron. Y no se lo echó. Porque el chavo siempre le daba largas. Siempre. Entonces, pues ella muy santa. Y muy que solo solecita. Tampoco, amigas. Tampoco. Y me dio mucho risa porque sabes que dice que. Y le voy a contar a tu esposo a todas tus infidelidades. Así de. Excuse me. Excuse me. Este. Les digo que no sé cómo tuvo boca la señora para hablar de mí. Porque pues ella sabe todo lo que sé. Pero sí, o sea. Ella ya tiene por ahí sus casitas. En caso de que Gabo se llegue a equivocar. O llegue a hacer algo que no le gusta. Lo va a mandar a la chingada. Y a los. Y a la semana yo creo ya nos va a decir que ya está con otra persona. Pero es porque se está conociendo con otra persona también. Pero esos chicos son puros. Pero es nada. Peor es nada. No, fíjate que. Que sí están guapitos también. Pero nunca se animaron a conocerla. Nunca. O sea que sí es de sociable. Sí. Sí, sí, sí. Yo creo que no lo deja porque usa de trofeo. Como de que vean. Sí, justo por eso les digo que para ella. Él es un trofeo. Este. Yo sé que se suena muy feo. Pero es la realidad. ¿Y cómo es que consigue hombres guapos y mamados? Pues. Pues por los filtros, bebé. Yo también así, o sea. Tal cual mi carita tan lisita como se ve. Tú no está. Miren aquí. Aquí me va a salir un granito. Aquí me va a salir más. Aquí tengo unas manchitas de acné. Creo que sí se alcanza a ver mucho. Pero los filtros hacen un parote. Entonces. Pues por eso. Y las fotos que sube. Ya hemos visto las fotos que sube. Entonces. Pues los morritos se dejan ir por eso. Y él ahorita ya puso todo privado. Porque ella le dijo. Siempre te van a estar llegando muchos chismes de mí. Y tú siempre tienes que hablar conmigo de los chismes que te lleguen. Y si tú les crees. Entonces no me quieres. Este. Entonces pues siempre todo lo que ve. Por eso también ella una vez se enojó de que yo le dije a él. De una polémica. Yo le avisé a él. Este. Que lo estaban funando. Y ella se enojó. ¿Por qué le dices? Y yo. Pues es que le está llegando mucho hate. Y. Pues le estoy avisando que se cuide. Este. Y sí se enojó. Pero fue como prevenirlo del hate. Pero ella siempre ha dicho que este. Que nadie tiene por qué escribirle. Nadie. 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 Que por qué chingados. Y ella siempre que va a hacer un en vivo. Ya sabe de lo que va a hablar. Y luego nos decía a nosotras. Hoy voy a hablar de. Tal cosa que me hizo este. Mane. Grábenlo. Y subanlo. Y hasta lloraba. Hasta lloraba la mija. Y ya este acababa los live. Y ya se ponía a platicar con nosotras. Y ya se estaba riendo. Pero ella siempre que hace un live. Ya sabe de qué va a hablar. Bueno gente. Y mis queridas almas chismosas. ¿Cómo la ven ustedes que tienen ojo? Estas nuevas declaraciones que hizo Arias Winnie. Ay Dios mío. Esto. Esto está en candela y fuera de control. Literalmente. Y como les dije al inicio de este video. Presuntamente y supuestamente. Mamá Coneja es una mujer muy fogosa. Y que no está satisfecha con nadie. Además Arias Winnie relató en este mismo live. Otra información que espero traérselas para un próximo video. Y también comento que va a exponer nuevos audios. Donde Mamá Coneja hablaría mal de los amigos de Solecito. Por favor no se olviden de comentar. Regalarme un like. Y si también quieren compartir este video. Para que llegue a muchas más personas chismosas. Yo se los agradecería mucho. Y ustedes que piensan al respecto. De las declaraciones de Arias Winnie. ¿Será verdad, mentira o chisme? Este comportamiento de la mamá Coneja. Yo quiero leerlos en la zona de comentarios. Yo me despido de ustedes. Sin antes decirles. Muchas gracias por ver. Y será hasta una próxima ocasión.